...con el fallecimiento del gran ídolo Oscar Golden. Comienza el cierre de un capítulo que sin lugar a duda marcará la historia de la música en Colombia. Hoy sus amigos lo despiden recordando el gran legado que deja este hombre considerado el Elvis Presley colombiano. Catalogado como el Elvis Presley colombiano, Oscar Golden jugó un papel importante entre ese grupo de soñadores que hacia los años 60 pusieron a bailar a los jóvenes Gogo y Yeye. Y luego gracias a su talento se lograron inmortalizar de generación en generación. Él era un hombre lleno de ilusiones. Por eso tú crees que nunca va a pasar algo así. Siempre era eufórico, contento, feliz, bromeando, tomando del pelo. Su música, sus movimientos en el escenario, su actitud frente al público quedaron plasmados no solo en él sino también sus amigos recuerdan cada momento de su carrera profesional y hoy con orgullo evocan la importancia de éste, uno de los pioneros de la balada en nuestro país. Si hablar de ídolo en Colombia se trata, hay que nombrar indudablemente a Oscar Golden. El hombre alegre, el cantante que perteneció a esa corriente que se denominó la nueva ola, que siguió siendo vigente, que vendió discos por montones, que siguió teniendo los fans que siempre lo quisieron. Me representó a mi gran hermano, mi querido hermano y también fue un gran maestro. Golden se dio a conocer en el club del clan y el mundo aprendió a amarlo gracias a su talento y profesionalismo. Ese mismo que hoy a pesar de su ausencia lo dejan en el pódium de los grandes hombres. Llegó, cuéntalo todo de Tigo, habla ilimitadamente a otros Tigo por solo 3 mil pesos. ¿Cuarenta, cuarenta y cinco años vigente? Pues yo creo que es que mucha gente hoy canta en emisoras, canta en escenarios, canta en espacios abiertos, y gente como él, como Vicky, como Claudia de Colombia cantaban en el corazón de los colombianos. Y cuando uno canta en el corazón tiene mucho, mucho, mucho tiempo para quedarse con la gente que lo admira y lo respeta. Frase para terminar el radar, gracias Gustavo por habernos acompañado. Gracias por invitarme. Dice Robert Frost, en la vida lo que a veces parece ser un final es realmente un nuevo comienzo. Oscar Golden, siempre en el corazón de los colombianos. Con tu cuerpo sembrado de trigales, las pequeñas mentiras que tú dices, con tu boca de chile. Con tu boca de chile.